Aquí estamos con la bella Paola Ramírez, aquí estamos en Fonda Colombiana, usted se perdió de estar aquí con Paola, porque no estuvo, pero está en Pasarela Citro, donde lo estamos esperando, para que disfrute de las fotos de una de las fotos más sexuales de Costa Rica, Paola Ramírez. Y saben a quién me encuentro, miren a quién me encuentro, a la dignísima Jenny Ramírez, miren cómo vino a la Pasarela, papi, vea papi, vea todo lo que usted se perdió por no estar aquí con nosotros. Y aquí está Laurita Sánchez, la bella Laurita Sánchez, salud a Laurita. La preciosa Laurita Sánchez, aquí en Fonda Colombiana, sí mi amigo, y miren quién está aquí, miren quién nos encontramos, a la modelo con una cara y los ojos divinos. Díganles un beso, mami, para que no se pierdan la próxima, a ver las tres chicas diciendo, para la próxima vez. ¡Nadios!